Comenzamos el noticiero con una noticia que le dará un aliento a cientos de miles de jóvenes soñadores. El gobierno del presidente Biden planea convertir DACA en una regla federal. Esto es con el propósito de evitar que siga siendo vulnerable a demandas legales. La medida entraría en vigor a finales de octubre. Claudia Uceda está en Washington y nos dice lo que significaría en la práctica para los jóvenes beneficiarios del programa. El gobierno del presidente Joe Biden va camino de formalizar el programa conocido como DACA, convirtiéndolo en una regla federal y protegiéndolo así al programa de retos legales que ponían en riesgo su existencia. Lo importante de codificar el DACA en el registro federal es que aunque no es tan fuerte como una ley pasada por el Congreso, se evitan muchas de las demandas en las cortes federales. La norma del Departamento de Seguridad Nacional entrará en vigor el 31 de octubre y codificará el programa de la era del expresidente Barack Obama, que ha regido a través de una orden ejecutiva y beneficiado a 600 mil jóvenes soñadores. La realidad es que todavía necesitamos un camino a la ciudadanía, un proyecto de ley que nos dé la ciudadanía no solamente para las personas que tienen DACA, sino para todas las personas indocumentadas en este país. Desde su creación DACA ha permitido que cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país de niños puedan trabajar y vivir sin temor a la deportación. El cambio anunciado hoy se diseñó para abordar algunos desafíos legales liderados por estados gobernados por republicanos para eliminar el programa. El año pasado un juez federal en Texas dictaminó que el programa era ilegal porque se creó a través de un memorando y no de un proceso formal de elaboración de normas. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escuchó los argumentos de una apelación de esa sentencia en julio. Para esos soñadores que quieren aplicar por primera vez, al menos ya tienen y saben que el DACA de 2012 está fortalecido en el registro federal. Este abogado nos cuenta lo que el anuncio significa para quienes ya tienen DACA. Esto no les va a ayudar para nada, pero nomás van a tener la paz que el presidente Biden cumplió con su deber, como le dijo la Corte Suprema. En un comunicado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, volvió a instar al Congreso a que actúe. En Washington, Claudia Uceda, Univision. Gracias. 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 Gracias.